Hola amigos bienvenidos a un vídeo más de fisiología hoy hablaremos del gasto cardíaco de manera breve y concisa y bueno pues para comenzar qué es el gasto cardíaco el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón a la aorta en un minuto visto en una fórmula pues el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca esto significa la cantidad de sangre que sale en un latido por la cantidad de latidos que hay en un minuto y bueno pues cuál es el valor normal en hombres se estima que es de 5.6 litros por minuto y en mujeres de 4.9 litros por minuto y bueno pues cuáles son los factores que regulan el gasto cardíaco se dividen en dos por una parte que regula el gasto cardíaco por el lado venoso es el retorno venoso la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y bueno el retorno venoso hace esto a través del mecanismo de la ley de frank starling el estiramiento de la aurícula y el reflejo de bainbridge la ley de frank starling nos dice que a mayor distensión de una cámara cardíaca por un mayor volumen sanguíneo mayor será su fuerza de contracción lo que significa que si llega más retorno venoso pues va a salir más gasto cardíaco por otra parte el estiramiento de la aurícula provocado por un mayor retorno venoso pues provoca el estiramiento del nodo sinusal y esto aumenta la frecuencia estimado entre un 10 y 15 por ciento y pues aumenta el gasto cardíaco y por último el reflejo de bainbridge este nos dice que los receptores mecánicos que son sensibles al estiramiento que están en la aurícula pues lo recoge el nervio vago llegan al centro vasomotor del cerebro y de ahí parten a través de los nervios simpáticos y de los nervios vagos hacia el corazón donde aumentan su frecuencia y al igual que el estiramiento del nodo sinusal pues nos elevan el gasto cardíaco y bueno pues si hablamos del retorno venoso hablemos de que lo regula en este caso el retorno venoso pues está regulado por la suma del flujo sanguíneo local en los tejidos o sea de la sangre que llega a los tejidos y se va hacia el lado venoso y bueno este lo que conocemos como el flujo sanguíneo local es porque está regulado en sí por la demanda metabólica o sea por las necesidades que tenga cada tejido tratando de explicar esto pues qué significa en resumidas cuentas que la demanda metabólica es quien dicta el gasto cardíaco por qué pues porque si el metabolismo nos determina el flujo sanguíneo local y el flujo sanguíneo local afecta el retorno venoso por ende pues el gasto cardíaco se ve afectado a mayor demanda metabólica que tenga un tejido pues mayor tendrá que ser el gasto cardíaco para satisfacer y bueno la otra parte de lo que regula al gasto cardíaco pues es en la parte arterial y bueno esto sería la resistencia vascular periférica total si la resistencia vascular periférica total aumenta el gasto cardíaco disminuye o sea son inversamente proporcionales esto explicado pues a mayor vasoconstricción hay mayor resistencia por lo cual la sangre que sale del corazón fluye con mayor dificultad y poniendo esto en un ejemplo más claro pues el gasto cardíaco aumenta en situaciones de vasodilatación o sea menor resistencia vascular periférica esto ocurre en la situación de hipoxia que sufre un músculo durante el ejercicio si explicamos esto pues el músculo tiene demanda metabólica ocupa satisfacerla entonces localmente hay vasodilatación la vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto el gasto cardíaco aumenta y bueno ahora hablemos un poquito de los estados del corazón esto basado en su eficacia un corazón que es hiper eficaz pues es el que tiene un gasto cardíaco mayor de lo normal esto se presenta en dos situaciones por estimulación nerviosa la cual conlleva una mayor frecuencia y fuerza de contracción esta la encontramos en situaciones de ansiedad y estrés y por otra parte de la hipertrofia cardíaca una mayor capacidad volumétrica y mayor capacidad de contracción esto se encuentra en corredores de maratón los cuales sufren una hipertrofia compensatoria y de esta manera pues tienen un gasto cardíaco elevado y pueden hacer lo que hace por otra parte un corazón que es hipo eficaz es el que tiene el gasto cardíaco de menor que lo normal y bueno pues aquí un corazón hipo eficaz está dado por cualquier estado que condicione menor fuerza de contracción menor frecuencia o una presión arterial elevada y bueno muchas gracias por la atención espero haber sido claro en mi explicación y que les sea de utilidad nos vemos en otro vídeo